Hola amigos de CineNT, estamos con el director Marcelo Martínez y quien acaba de presentar, bueno presentó su película en el Festival Internacional de Cine Guanajuato, Las Herederas. Mucho gusto Marcelo, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Bien, empezamos con que, bueno, Las Herederas primero es un cine que no es aceptado por muchos, la temática que trata es un poco complicada para muchos, no porque sea complicada en sí, sino porque todavía es un tema delicado que muchos no quieren aceptar. Sin embargo, la película ha sido muy bien aceptada, de hecho en Berlín, en el festival, fue galardonada tanto su actriz como la película en el aspecto de que abre nuevas perspectivas en el arte cinematográfico. ¿Cómo fue ese recibimiento? ¿Cómo lo sentiste tú de que tu película haya sido reconocida de esta manera? Bueno, realmente nos sentimos en primer lugar al tener una selección a la competencia de Berlín, es algo como que nos puso muy contentos porque estamos hablando en muchos sentidos de una primera película. Para mí una primera película, para muchas de las actrices una primera película y para Paraguay también, que es un país en donde se produce poco cine, era muy emocionante poder estar ahí y compartir la película. Nosotros sentimos que, si bien la película trata un montón de temas, los trata de una manera muy delicada y siempre yo creo que en el cine las formas son importantes y me parece que era importante también para mí, no solamente por la recepción que pueda tener, sino por el lugar de donde yo vengo, de que sea una película como con velos, ¿verdad? Que no sea todo tan directo y que de repente así como hay cosas de las que en la película quizás no se hable mucho, justamente aquello que no se dice es lo que sale a la superficie como más importante. Sí, de hecho parte de la película es precisamente que las personajes, las actrices, nunca realmente se reconocen a sí mismas o nunca se dice la palabra lesbianas o lesbianismo. Siempre es o las chicas o ellas, siempre se queda con ese de, pues tú sabes, ¿no? O sea, nunca se habla como tal. Y creo que esa es también parte del proceso de Chela, que lo interpreta esta Ana Brun, en el aspecto de que no se pueda reconocer o no se pueda aceptar su identidad hasta el momento en que Angie, el personaje de Angie que lo hace Ana Ivanova, hace esta disrupción en la vida de ella. En sí, por otro lado yo creo que las mujeres lesbianas no dicen todo el tiempo la palabra lesbiana tampoco, ¿verdad? Me parece que es una manera, es una etiqueta más que otra cosa y te digo, por estar en círculos con mujeres lesbianas muchas veces se usa a las chicas, esto, lo otro. Y por otro lado a mí lo que sí me parecía importante en la película, yendo un poco a tu reflexión puntual, es que Paraguay es un país que pasó por muchas dictaduras y muchos periodos de opresión. Entonces tenemos como, socialmente funciona mucho eso, ¿verdad? De ser un poco, de no permitirse ser, ¿verdad? Estar todo el tiempo como un poco oprimido. Y me eran importantes algunas líneas de la película, como por ejemplo cuando ellas están en el auto, y chiquita le dice, ah, la que parece un mitai, la que parece un niño, mitai quiere decir niño, un guaraní, pero es una palabra que usamos mucho los paraguayos castellano hablantes. Y entonces toda esa pequeña homofobia que hay mismo dentro de un mundo de mujeres lesbianas me parecía interesante, pero por otro lado me parecía interesante que en la película esté todo el tiempo teñida de opresión, porque es algo que se puede sentir en todos los ámbitos en Paraguay, más allá de la orientación sexual de una persona. Yo creo que es un país que pasó por tan largos periodos de tener grandes padres, como muchos países de América Latina, que de repente eso ya está debajo de la piel. Se van estos dictadores, viene una era democrática, pero la gente en las instituciones, universidades, escuelas, en las familias, sigue como ese mecanismo de protección, opresión, sigue funcionando hoy día y la gente dice, ah, ya somos libres y no es tan así, ¿verdad? Sí, de hecho se nota mucho en el personaje igual que tenemos a Chela, que ella tiene toda la libertad del mundo, está en la casa, sabe manejar, puede salir y sin embargo se siente oprimida, sin embargo dentro de la imagen y todo es como si estuviera en una cárcel sin barrotes, ¿no? Sí, esa era un poco la lógica de la película, tratar de trabajar alrededor de una mujer cautiva, de una mujer encerrada, y cuando su pareja atraviesa por un encierro real, esta mujer empieza a darse cuenta de muchas cosas en su vida, ¿no? Exacto. Entonces, hay otra cosa que mencionaste dentro de, después de la proyección de la película que se hizo en Guanajuato, que tus actrices principalmente son de teatro. Este es el primer acercamiento de ellas al cine o ya habían, ellas tenían otro acercamiento y cómo fue trabajar con actrices principalmente que en la película no se nota, ¿cómo fue este acercamiento con ellas? Bueno, realmente a veces en Paraguay no tenemos una tradición de cine como la que tienen ustedes, entonces no tenemos prácticamente actrices que estén entrenadas para cine de esa edad, ¿verdad? Hay personas que hicieron alguna cosa en cine, Margarita, que hace el papel de chiquita, creo que había hecho una o dos películas en algún momento, había hecho televisión y mucho teatro, es como la gran dama del teatro en Paraguay. Ana Ivanova había hecho algunos audiovisuales, instalaciones, posa desnuda para pintores, tenía como muchas experiencias alrededor de varias cosas, algunos papeles menores en audiovisuales. Y Ana Brun había hecho teatro hacía mucho tiempo, creo que la última obra había sido 15 o 20 años atrás, entonces ninguna tenía la experiencia del día a día de hacer una película. Entonces fue como muy genial para mí poder ir moldeando alrededor de las necesidades de esta película la relación de ellas con el cine. Entonces eso fue muy lindo y lo hicimos juntos con muchísima ayuda de ellas, ¿verdad? Porque yo aprendo mucho de las actrices cuando trabajo. Y creo que lo que era sobre todo Margarita, que es una mujer de teatro, siempre defiende el hecho de que el teatro es formación para el cine. Nada más que son tonos distintos, pero la caracterización de un personaje, ese vivir en la piel de un personaje que se trae del teatro puede muy bien llevarse al cine si uno cambia algunos códigos, ¿no? Entonces creo que para mí fue una experiencia satisfactoria y como te digo de aprendizaje, porque cada una tenía como una necesidad, un modo distinto de trabajar. Entonces yo creo que el director tiene como también ese rol dentro del set de adaptarse a lo que cada actriz necesita. Ok, y en el aspecto de las dificultades para esta película. Ha sido muy bien recibida, fue muy bien recibida en Guanajuato. Creo que es uno de los temas que para nosotros sigue siendo muy importante en el aspecto de la lucha que ahorita se está tratando de hacer con el LGBT y seguir manejando fuera de la Ciudad de México, ¿no? Porque en los estados todavía hay un gran problema. Pero Paraguay también se menciona en el aspecto de que senadores, personas del gobierno no lo han aceptado, ¿no? Y de hecho les causa molestia este tipo de temas. ¿Hubo muchas dificultades en la realización? ¿Encontraron que les pusieran ahí el pie? Realmente la realización se hizo muy en silencio. Yo no trabajo contando mucho lo que voy a hacer, ni se trabajó con muy pocos fondos de Paraguay, y más que nada la película al 70, 80% de financiamiento vino afuera. Entonces no hubo necesidad de mover mucho el proyecto en su etapa de desarrollo, pero no es por el tema ni nada, sino porque a mí me gusta trabajar de una forma mucho más, protegiendo mucho el proyecto, para que los actores se sientan cómodos, para que yo me sienta cómodo. Y realmente lo que sucedió fue que cuando la película, fue la primera película de Paraguay, está en competencia en Berlín, ganamos dos osos de plata, el premio Fipresi. Entonces tuvimos como una invitación del presidente del Senado, expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, a recibir un reconocimiento. Fernando Lugo del Frente Huazú, que es una fuerza progresista de Paraguay, y evidentemente la mayoría de los partidos conservadores salieron de la sala, y una senadora en particular del Partido Liberal salió como gritándole a Ana Brum, lesbiana, ahora van a venir a pedir acá casamiento y cosas así. Siendo que, en primer lugar, que Ana Brum es una mujer que interpreta, o sea, no saber la diferencia entre interpretar un papel de lesbiana y ser lesbiana, me parece atroz, y por otro lado me parece atroz la pequeñez mental de una senadora en Paraguay. Pero creo que ese tipo de discursos representan a un sector de la sociedad que está de salida. Yo creo que eso se está acabando, y nosotros cuando hacíamos la película, sabíamos perfectamente que estábamos haciendo una película, en primer lugar, que mira al futuro, y en segundo lugar, que es una historia universal contada a través de una mujer lesbiana. O sea, hay muchas cosas en la película que nos parece que tienen que ver con un montón de otros temas, y que nos parece valiosa la película en muchos ámbitos. Entonces, creo que cuando uno hace una película así y la gente se quiere focalizar solamente en un tema, eso dice más que nada de la pequeñez mental de esa persona. Y en cuestión del acercamiento a este tema, como tú lo dices, de no tratar de ser tan directos, de mantener todo como muy sutil, muy en cuestión de interpretación, ¿cómo fue el acercamiento para antes, completamente antes de la afirmación de la creación de este texto y del acercamiento a esta historia? Realmente yo trabajé mucho en base a diálogos y a situaciones que me eran familiares. O sea, esas mujeres que están jugando naipes y que están ahí, son como mis tías, son mujeres que yo siempre conocí, escuché, y eso de que una sale del auto y se ponen a hablar mal de ella, yo creo que puede pasar en Asunción o puede pasar en Ciudad de México. Es algo que sucede mucho en toda nuestra sociedad, incluso puede pasar en Tunisia o puede pasar en cualquier otro país. Cuando la gente lo ve, me dice, esa se parece a mi abuela, a mi tía, a mi tía abuela. Entonces yo empecé a trabajar más que nada con voces de mujeres. Yo me crié muy rodeado de mujeres, madre, tía, abuelas, vecinas. Y entonces siempre tenía eso en la cabeza. Y sabía que mi primera película iba a ser de mujeres, porque Paraguay es un país donde las mujeres son sumamente importantes en la reconstrucción después de las guerras. Y realmente, aunque parece una sociedad machista, creo que es una sociedad en la que la mujer tiene un protagonismo feroz. A veces muy por debajo de la superficie, pero la mujer es muy importante en mi país. Entonces me parecía que a partir de eso podía empezar a moldear una historia. En algún momento pensé que podía ser una pareja heterosexual, pero me parecía que me era importante, por muchas razones, que sean dos mujeres. No quería meterme a una discusión de género, no quería meterme a algo que me parecía que no iba a poder moldear bien. Y muchas de las cosas que pasan en la película, la bandeja es muy similar a la de un personaje que yo conozco que lleva una bandeja por la casa con esas mismas características. Entonces me parece que era importante para mí como ir a un lugar seguro también, a cosas y a voces que escuché y a objetos y a mundos que conozco. Ahora, hay algo que varios se han puntualizado en textos y demás acerca de la película, en el aspecto de la ausencia del hombre. Precisamente en el aspecto de que es un mundo femenino. Y un mundo femenino con el cual, sea, como lo dices, del país que sea, uno se puede ver ahí. Puede reconocer a alguien que conoce. En el aspecto de tratar con puras mujeres, lo cual ahorita con toda la batalla del Me Too y del feminismo y de la presencia de las mujeres en el cine, me dices que es muy natural para ti. Pero en el aspecto, ¿cómo lo ves tú en el cine más allá de solo tu película? Sino en el aspecto de que, pues no es tan común tener una película donde el elenco principalmente, o prácticamente todo, o sea, los hombres son las parejas de Angie, ¿no? O sea, los hombres no aparecen y quienes realmente son las protagonistas son puras mujeres. Pues realmente me parecía, a mí no había otra forma de contar esta historia en primer lugar. Y por otro lado, me parece que en el cine muchas veces las mujeres son usadas como objeto y a nadie le llama la atención. Entonces, ¿por qué va a llamar la atención cuando los hombres son un poco marginales y usados como objeto? Me parece que el cine tiene que también ir transformando esos códigos que siempre tuvo y creo que nosotros desde la película no intentamos para nada hacer un statement o un discurso, sino sencillamente era lo orgánico y lo natural a esta historia. Y sucedió que vino en un momento de Me Too, y sucedió que vino en un momento en que se está debatiendo mucho el rol de la mujer en el cine, que me parece muy lindo, pero también mucha gente me pregunta ¿cómo vos, siendo varón de esta edad, podés escribir? Y realmente yo tengo experiencias, me gusta mucho leer. Por ejemplo, siempre pienso en Memorias de Adriano, que es Margarita Yusenar, que es una mujer, una señora que se mete en la piel de un emperador romano y lo hace maravillosamente bien. Entonces creo que los seres humanos tenemos esa flexibilidad y me parece que es algo muy lindo y creo que tenemos que de alguna manera disfrutarlo. Ok, para ya ir cerrando, respecto a la creación del cine en Paraguay, ¿va a haber o tú crees que se podría mejorar esta situación de que se hace poco cine? ¿Qué es lo que se necesitaría para poder mejorar que el cine paraguayo realmente empiece a crecer? Bueno, nosotros tuvimos décadas de oscuridad, décadas en las que no hubo cine, entonces realmente el cine es un fenómeno reciente. No hay un nuevo cine paraguayo, sino hay cine paraguayo, no más ahora que está empezando. Hubo algunos esfuerzos puntuales muy valiosos, por ejemplo en el año 69, un medio metraje que se llama El Pueblo, que es una joyita, pero más allá de eso no hubo gran cosa. Hubo algunas películas producidas por el régimen de Stroessner, pero con fines de propaganda política y de repente el cine empieza en el 2000 y algo y va hasta ahora como aumentando el número de películas, creo que este año se van a producir 4 o 5 películas y lo lindo y la buena noticia para nosotros es que ahora, un poco con el apoyo de un montón de gente, del colectivo de gente que viene trabajando cine en Paraguay, el pasado 5 de julio se promulgó la ley de cine. Entonces esa ley de cine crearía un instituto de cine, una cinemateca y fondos concursables, que es lo que no tenemos. Y creo que sí, eso nos va a permitir, nos va a dar una primera plataforma para poder hacer películas en Paraguay de manera regular. Ok, muy bien. Otra cuestión que parece la pregunta de los 25 mil dólares, cine de arte, cine comercial. Algo que nosotros siempre hemos estado peleando, que es la pelea constante aquí en México para la producción de cine, es el Estado en este caso debe de apoyar solo el cine de autor, el cine independiente, o también se debe de apoyar el cine comercial, que es usualmente el que trae la mayor cantidad de dinero a las salas. Yo creo que el Estado tiene que ser conscientes de que ambos existan y dar el apoyo que ambos necesitan para existir. Y evidentemente, en el cine de hoy, el cine más vulnerable es el cine arte, es el cine que de alguna manera necesita un apoyo del Estado. Lo que nos pasa es que hay que pensar históricamente en esto, que Hollywood ha conseguido como colonizar la cinematografía de América Latina, las audiencias de América Latina, de una forma muy inteligente, en un proyecto político. Y nosotros necesitamos descolonizar eso, y eso lleva a una inversión de dinero. Porque qué es lo que pasa en México, en un país con una riqueza cultural gigante, o en Paraguay. Nosotros tenemos como formas de narrar que nos vienen de herencia, de años, de gente que vivió en nuestras tierras, y nos estamos perdiendo todo eso, a causa de que estamos colonizados por una manera de contar, que aquí hay un turning point, que aquí esto, aquí lo otro, una duración así, así. Entonces me parece que eso es muy peligroso, y creo que el cine tiene muchas más posibilidades, y creo que sí el Estado tiene que dar una atención especial a los más vulnerables. Es lo mismo que si me preguntas si el Estado tiene que apoyar a la gente que está plantando soja, en Paraguay, por ejemplo, que se planta soja tragénica y es atroz, o a la gente que está plantando tomate. Y te diría que a la gente que está plantando tomate. Ok, para ya cerrar, ¿qué temas te gustaría tratar en tus futuros proyectos? ¿Qué es lo que a ti te llama la atención, que pudieras acercarte? Tengo que pensar, pero siempre me gustaría estar cerca de Paraguay. Me parece que Paraguay es... Hay un intelectual que dice Paraguay no es un país, es una obsesión, y creo que el cine es una forma hermosa de poder reflexionar acerca de ese país, y creo que voy a seguir trabajando alrededor de eso, y de repente me parece que necesito descansar después de toda esta locura de la película para poder moldear otro proyecto, pero estoy seguro que va a tener que ver con ese mundo donde me crié y esa infancia, en ese lugar tan extraño todavía para mí, y que necesito como trabajarlo mucho para poder ir entendiéndolo. ¿Cómo te sentiste cuando se proyecta la película Las Herederas? ¿Ves la recepción del público en el Festival de Guanajuato? Súper bien, me parece que el público mexicano es maravilloso, me encantó, porque es uno de los pocos festivales donde tuve la ocasión de salir afuera, y la gente se me acercaba, o sentarme en un restaurante, y alguien venía y me comentaba de la película con absoluta apertura y sinceridad, que es algo lindo, algo que no sucede en todos lados, entonces me era muy lindo eso, y creo que el Teatro Juárez es maravilloso, entonces estrenar la película ahí ha sido un lujo.